Siguete moviendo, siguete moviendo, con los bustilos, con sabor Ahora si, a mover la cinturita, todo el Ecuador, con Luis Ángel y los pupilos del río Que hermosa estabas tú, esa noche te miré, escondidas de mirada y recordé nuestro amor Que hermosa estabas tú, esa noche te miré, escondidas de mirada y recordé nuestro amor Recuerdo aquellos días, cuando robaba tus besos, tus abrazos, tus caricias, me robaste el corazón Recuerdo aquellos días, cuando robaba tus besos, tus abrazos, tus caricias, me robaste el corazón Y cuánto lame Dios mío, y qué hermosa está esta noche Chiquita, chiquita, qué buena que estás, chiquita, chiquita, qué buena que estás Una inspiración, de Luis Ángel, y los pupilos del río Para esos amores bonitos, que nunca volverán El tiempo ya ha pasado, pensé que ya te olvidé Hoy te digo, amorcito, olvidarte no podré Recuerdo aquellos días, cuando robaba tus besos, tus abrazos, tus caricias, me robaste el corazón Recuerdo aquellos días, cuando robaba tus besos, tus abrazos, me robaste el corazón Y del maestro, Carlos Gallegos, el compadre de los éxitos, y Luis Ángel, sabroso Recuerdo aquellos días, cuando robaba tus besos, tus abrazos, tus caricias, me robaste el corazón Recuerdo aquellos días, cuando robaba tus besos, tus abrazos, tus caricias, me robaste el corazón Y porque tu corazón y el mío, andarán juntos, siempre, siempre, mi amor